Ver es estudiar. Ver es aprender. Ver y observar una obra de arte es intentar comprenderla a otro nivel, más allá del primer vistazo. Así educamos nuestra mirada, pero también aprendemos a hacer. Seremos más creativos y nuestras creaciones serán mejores. Lo aconsejable es que vayamos de lo general a lo particular. Antes de nada, definir si estamos ante una pintura, un dibujo, una escultura, una fotografía… Un consejo es hacernos preguntas e intentar contestarlas. Aquí hay unas cuantas. Es una obra de gran tamaño o de pequeño tamaño. El formato es cuadrado o rectangular. Y en este caso es horizontal o vertical. Quizá otro formato. Es figurativo o abstracto. Si es figurativo, ¿es realista o sintético? ¿Se trata de un paisaje? ¿Un retrato? ¿Una naturaleza muerta? ¿Qué elementos nos encontramos en la imagen? Y de ellos, ¿cuál es el elemento principal? ¿Y cuáles son los secundarios? ¿Dónde están situados los elementos? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿En una esquina? ¿En el centro? ¿Delante? ¿Detrás? ¿Estamos en un interior o en un exterior? ¿Hay sensación de profundidad? ¿La luz es natural o artificial? ¿Cómo es el modelado de la luz? ¿Suave o dramático? ¿Las sombras se consiguen con manchas o tramados lineales? ¿Hay algún color que sobresalga del resto? ¿Tenemos contraste o armonía de color? ¿Predominan los cálidos o los fríos? ¿Los colores son planos o tienen gradaciones? ¿Predomina el movimiento o la quietud? ¿Y si hay movimiento, cómo es? ¿Ascendente? ¿Aleatorio? ¿Hay elementos que se repitan y marquen un ritmo visual? ¿Hacia dónde nos llevan las miradas? ¿Vemos la escena desde arriba o desde abajo? ¿Son formas elegantes y estilizadas? ¿Predominan las formas geométricas o las orgánicas? ¿Con qué materiales se ha ejecutado? ¿Lápices, pinturas, tinta? ¿Cómo se han aplicado esos materiales? ¿De manera minuciosa o de manera espontánea? ¿Qué nos quiere decir realmente el artista? ¿Se cuenta una historia? ¿Qué ideas nos sugiere la obra? ¿Qué emociones nos transmite? Inquietud, serenidad, compasión, angustia, perplejidad, gozo. ¿Qué emociones nos transmite? Inquietud, serenidad, compasión, angustia, perplejidad, gozo. ¿Qué emociones nos transmite? Inquietud, serenidad, compasión, angustia, perplejidad, gozo.